La fiesta del fin de semana comienza los sábados a las 9 de la noche en el GRAN SHOW Momentos dramáticos Cuando pasa esto, Saski hace lo posible para llevarlo, pero Pedro no puede escuchar la música Momentos de diversión El hecho que la invites a ella, puta cara Siempre hay espacio en el avión, eh Y la eliminación Se queda Jeanette Barbosa y Fernando Y sentencia Saski, Bernahola y Pedro Matías, Nibio y Claire Pero faltó anunciar un tercer sentenciado Matías, Nibio con 29, Saski con 29 y Carlos y Willy con 28 Y ahora citamos en la ciudad Una gran fiesta te espera, este sábado desde las 9 de la noche en el GRAN SHOW El GRAN SHOW Por América Gracias a Claro Bambi, Coca-Cola Inca Farma Champú el vino